Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que es la primera vez que caen en este video Déjenme les digo que en este canal tenemos muchísimo contenido sobre moda, estilo y cuidado personal Para nosotros los hombres que sin duda alguna te van a hacer de mucha ayuda a ti Así que es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones Y como no en el título de aquí abajo, el día de hoy les voy a dar 5 razones para utilizar gorras En la actualidad, aquí en México estamos en verano y hace muchísimo calor Y creo que es una de las principales razones por las que deberíamos estar utilizando gorra por el calor Pero si tú eres de los que no utiliza gorra aún Ya date porque el día de hoy te voy a dar esas 5 razones que quizás te estén haciendo falta Razón número 1 y es porque las gorras nos ayudan a proteger nuestro rostro de los rayos del sol Si eres alguien de piel sensible y aunque no lo seas también Es muy recomendable que utilices una gorra para protegerte de los rayos del sol Y protejas muy bien tu rostro Nos evitarán las manchas que causan el sol o el paño Y también nos ayudarán a prevenir arrugas Recuerden que los rayos del sol o el sol principalmente Es uno de los factores de las arrugas prematuras Por eso es muy importante siempre utilizar un protector solar Y ahora mi recomendación también es una gorra en ocasiones que se pueda También una gorra nos ayudará a prevenir posibles quemaduras por el mismo sol A estar expuestos a tanto tiempo en el sol También utilizar una gorra es muy bueno para prevenir esas posibles quemaduras Razón número 2 y es por la que muchos de nosotros las llevamos principalmente Yo soy de estas personas que nos ayudan y nos ahorran muchísimo tiempo al momento de peinarlos Quizás en ocasiones tu cabello se levantó muy rebelde O con ganas de que no se quería peinar y no se quiera acomodar como tú quieres Simplemente te pones una gorra y listo O quizás también eres de los que no tienen tiempo para peinarse Y lo primero que puedes hacer es agarrar una gorra e irse Ya te va a solucionar por lo menos unos 5-10 minutos Ya te ahorraste en solamente agarrar una gorra y ponértela Así que si eres de los míos, de los que a veces no amanece con ganas de peinarse Agarra una gorra y ve Razón número 3 y es que una gorra puede añadir muchísimo más estilo a nuestro outfit Si es un outfit casual o informal Llevar una gorra es muy buena opción siempre para poder darle un accesorio O un toque extra a nuestro outfit y vernos muchísimo mejor Razón número 4 y es que también las gorras evitan a que tu cabeza se caliente demasiado Y te evitarán que te marees o posibles dolores de cabeza Entonces yo creo que también es muy buena opción Si eres alguien que está expuesto al sol constantemente O que en un día vas a estar todo el día bajo el rayo del sol Muy importante, llévate una gorra para evitar mareos Y también las quemaduras que te dijeron principio Y razón número 5 y es algo que te puede gustar muchísimo más Porque muchas mujeres encuentran más atractivo a un hombre que está utilizando una gorra Así que a partir de ahora todos vamos a salir a la calle con gorra Para vernos muchísimo más atractivos para las mujeres Y si estás soltero, pues quién sabe Quizás encuentres a El Amor de Tu Vida usando una gorra Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les hayan servido estas 5 razones Para que si no utilizaban gorras, ahora sí empiecen a llevar sus gorras con ustedes a todas partes Recuerden que maduras, evitamos también que nos maremos También las mujeres se encuentran más sexys, más atractivos Así que qué más motivos quieren que estos Recuerda que si te gustó este video y ya sabes qué hacer Dale like y no olvides también suscribirte si quieres recibir más contenido sobre esto Que aquí en mi canal hay de todo para todos y todas las edades Desde el más chiquito hasta el más grande Recuerda seguirme a mí en todas mis recopilaciones que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Twitter Porque ahí te comparto muchísimas más opiniones sobre algún tema en específico Así que si tú quieres saber algo más específico sobre algún tema Sígueme porque ahí en mi Twitter te lo compartí de todo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck